Pues hoy no hay coche de GTA V Online, así que toca improvisar Encuentro con esta limusina que está súper guapísima Que ya sabemos que estas limusinas, la verdad para mí, nunca, nunca las he usado Porque se consideran uno de los peores coches que han traído a The Crew 2 Sí, yo sé que la gente experta va a decir, pero ey, se maneja muy bien Hombre, tú tal vez lo manejas bien, hombre A mí en lo personal, no me gustó para nada el manejo de estas limusinas que nos trajeron Bueno, creo que fueron nada más una, no sé ni cuántas hay, la verdad Aquí estamos en la pista de Dominion Frozen Y sí, yo sé que se estarán preguntando por qué no está el hielito Pues bueno, las pistas son las mismas de Dominion Force World Como ya lo viste en el título, vamos a estar jugando con los peores coches a Dominion Frozen En el primer lugar está la limusina ¡No! ¡No, hermano! ¿Pero qué es esto, brother? ¡No! ¡No! ¿Te imaginas que a Ubisoft se le meta la locura de meter una limusina en un evento de Dominion Frozen? Bueno, pues ya estoy adelantando lo peor que sería hacer esto, la verdad O sea, sería muy malo hacer esto, Ubisoft Así que no lo hagas, ¿eh? Es que de verdad no se puede ni jugar bien, hermano Bueno, bueno, pero yo creo que tal vez si le sabes un poco Tal vez lo controlas, ¿no? Aquí la gente sorprende luego, ¿eh? La gente pro sorprende, ¿eh? ¡Uy, hermano! Pero es que mira, cómo derrapa O sea, cómo desliza Estos coches no tienen ni agarre De hecho, en Street Race, o sea, en carreras normales Este coche desliza ¿Por qué? Porque es un coche muy largo Entonces cuando frenas Como que hace ese efecto como que Como de derrape Y pues aquí lo hace más Porque obviamente pues estamos en el hielo ¡Oh, mira! Eso no lo había visto ese detalle De que está como lanzando nieve y tal, ¿no? Eso no lo había visto Eso no lo había visto, ¿eh? Muy interesante Dominion Frozen Pero muy aburrido, en mi opinión Eh, un episodio 2 un poco raro, ¿no? Pero ya habrá video de eso Así que te invito a que si eres nuevo Te suscribas Activa la campanita Y deja ¡Uy, casi me estampo! Y deja tu like Porque... Porque sí Tenemos la temporada 7 No nos decepcione Suena muy brutal la destrucción Por cierto, si no has visto ese video Te invito a que lo veas Pero obviamente no te vayas todavía De este video, hermano Es que no se puede jugar, men ¡No puedo jugar, no! Ya estamos aquí en el 67 Me ha costado, ¿eh? Me ha costado un poquito Vamos a frenar aquí un poquito Es que hay que frenar No, no te vayas No te vayas Ay, puse neutral, hermano Puse neutral para ver Yo creo que tal vez Si le sacamos un buen tiempo, ¿eh? No sé yo, ¿eh? No sé yo No sé, pero puede ser Que le saquemos un buen tiempo ¿Quién sabe? Bueno, bueno Es que se maneja horrible, men No, es que mira No va tan mal Bueno, bueno Es que mira ¿Cómo hace el efecto de derrapar? O sea, el hielo no lo deja ni girar No te deja ni girar el hielo O sea, de repente como que se engancha en una zona Y tú quieres contravolantear Y no, 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 no O sea, como que no te deja Mira, me hice casi 3 minutos Hombre, pues ni tan mal, ¿eh? 3 minutos ni tan mal, ¿eh? Tienda Vamos a ver qué hay en la tiendita acá, ¿no? ¿Qué hay en la tiendita? Estéticos A ver, estéticos Humo navideño Ya están metiendo humos navideños Y todo el rollo ¿En serio? Neumático navideño también Hombre, está bonito Está bonito este También este Humo navideño Pero mira cuánto cuesta 70.000 CCs O sea, ¿qué es esto Ubisoft, man? Ah, sí, les dije que este estético Estaba por un CC, ¿no? Hombre Un CC o Ubisoft Mejor regálalo Me encuentro ya con el taxi este Que le hice un video Por cierto El coche ya saben que no gira Porque la rueda las tiene Hacia adentro O sea, tiene un camber positivo Así Convierte en uno de los peores coches del juego Así que bueno Vamos a jugar Vamos a ver si le hace frente Al Masked Edition De Charger RTG No, no es cierto Oh Ah, bueno Ya me había emocionado En la primera curva Yo dije ¡Guau! Va a ir muy bien, ¿eh? Bueno, pero no Mira No, hermano Es un desastre No sé qué me costó más La limusina Todavía se manejaba Mejor que este Pero este sí Se maneja horrible En la nieve Oh, oh Bueno, en el hielo Perdón, en el hielo Vamos a ver cuál de estos dos Es mejor si este O la limusina Bueno, que me acabo de chocar ahí A lo mejor ya ni tiene caso Seguir con la carrera A lo mejor y la repito Pero No, hombre, hermano No, se maneja peor que la limusina, ¿eh? De verdad Si Ubisoft mete algo así Que lo meta con la limusina, por favor, ¿eh? No se te ocurra meter este Porque, hombre Qué bueno Que yo creo que para que Ubisoft meta algo Tiene que probarlo Bueno, bueno Que ya me Que ya me adelanté a mí mismo O sea, ya ahí voy yo O sea, ya voy ahí, men Ya voy ahí Yo acá atrás con este coche Todo feo Que me sonríe Mira, me sonríe Mira Así de Hola, hola, ¿cómo estás? Creo que Ubisoft Antes de subir algo Primero hace que jugadores profesionales Obviamente intenten a ver si se puede, ¿no? Porque obviamente no van a meter algo que no se pueda ¿Quién sabe? Porque luego hay cosas que tú te quedas así de What's happening Una carrera de drag con una motocross ¿Estamos locos? Bueno, eso yo creo que sí fue error No, a lo mejor Quería ponerle, no sé No sé, otra cosa O yo qué sé Pero bueno Estamos aquí en la última Curvita Difí... Bueno, bueno Bueno, Tokyo Drift, hermano Tokyo Drift De repente el taxi este Pensó que estaba en Tokyo Drift, men Hermano, se maneja feísimo Bueno, tal vez yo también lo manejo muy malo Pero de verdad La experiencia es muy, muy, muy rara Si de por sí el hielo causa mucha impresión Porque tú te quedas así de hielo, hermano Tremendo, eh Ni siquiera con neumáticos de clavos O neumáticos de... Con cadenas, ¿no? 3.7, chicos 3.7 Oficialmente tenemos el vencedor de este video Que sería la limosina ¿No haces algún otro coche que para ti sea malo? Que tú digas Bueno, este yo lo he probado y va muy mal Házmelo saber en la caja de comentarios, ¿vale? El Atlantic ya no lo pude meter Porque, hombre, se me acaba el video Pero, pues, podremos dejarlo para una segunda parte Nos vemos en un próximo video más Mi nombre es Miguel Y esto fue Michael Street O Michael Street, más bien dicho, ¿no? Bueno, ya sabes Si te gustó el video Suscríbete al canal Activa la campanita No dudes en dejar tu like Y ahora sí Me despido con un fuerte abrazo Y un saludo a todos Adiós Un saludo a todos